Oye, si tenemos al malo culeado del CAIPE, po conche de tu madre Ese fichaje del 5000 Y el CAIPE perdió con los trepos, wem Por eso te digo, po, por eso te merecís más estar en el tiempo, wem Está bien, está bien, está bien Caigamos ahí Dale ¿Eso de los combos? Ya ¿Vamos a agarrar los combos o allá? No, ha pasado, allá No, 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 los combos no Caigamos adentro o afuera Donde quieran ustedes, cada uno ahí No, no viene nadie, no viene nadie Caigo adentro Tom, me está señalando de que debo ir con Sniper Pero no va a ser así No, no va a ser así Busco una... No, 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 no... Dejé el AG7, wem No, no, no... Dejé el AG7, wem Pero ahora siento que puedo hacer lo mismo con un arma más rápido No tenía escudo, cabezón Oh, bueno, es que estoy enredado con la... con las teclas, con che... ¿Qué quiero, fénix? ¿Nadien? Tengo tres fénix Demasiado, demasiado No, si... Ahora lo estaba botando O sea, que... Si quiera Si quiera, esa Al lado, esa... Ahí, al lado, está Márquenme esa, a mí siempre ¿Cuál? La Mastiff Pues es la mejor arma del juego, lejos Si, yo llevo una Mastiff y una Platinum Mira, así, así de buena es Sí Encuentro que dispara muy lento en comparación con la Eva, vos Me gusta más la Eva, por eso Pero es que la Eva no quita lo que quita esta cuando la pegáis tiempo Claro, vos Pero yo prefiero tener más tiros, porque quito más con más tiros que con menos tiros Me acomoda más Luego con esta tenéis que ser más precisos Si no sois precisos... Claro Ah, qué guapo to ya Me falta... Cura... Una cura grande Ah, pero lo voy a pescar en el fin Con su permiso, comendate ahora ¿Qué me falta aquí? Lo voy a tirar No... No, vamos bien Vamos, girl Después vas bonita Devolvámonos pa... Ah, voy a armarte mochila en esta weá Pero, hermano... Mira, Dani ¿La voy a pulgar? 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 No, dale, no Yo no necesito algo a ti doble ¿La vamos acá o no? Déjame armarme en la mochila y voy para allá Ok Oye... Oye... Ah, ¿cuánto pide la mochila? ¿75? ¿40? ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide la mochila? 80, 70 75 No, alcanza ¿Dónde está la otra vez? ¡Ah! Pero vela en el mapa Vela en el mapa, Choro No, si se marcan Ahora caché cómo se marcan Dale, espere nomás Choro Tenía que tener una Estamos jugando con Hemlock Y G7 Entonces me quedé con la Hemlock Que es como la misma wea Y una traca rápida Vamos Vamos Este es el叫o Lo hemos descubierto Lo hemos descubierto de este AL de internet Meω Je me Quiero Je me Lo Yo sobre internet fue mal vamos a la zona el 0 si acaso Wom andaba bien configurado ya y nada como a él le están ofreciendo el plan quiere cambiarse porque esta chato de tener de TR el eje de cualquier que no sea de TR esta metida si que el primer experto que le pregunté me dijo que no tenía idea porque no era su campo asi que pase el segundo gente que aparece ah no esta lejos creo que estan para allá vamos para allá vamos para allá hay 0 team cerca asi que vamonos luego vamonos para la zona vamonos por dentro hay pelea hay uno aqui peleando esta la de para detras de este muro voy a ir a tirar el el drone si que no esta avanzando yo llego después yo tiro la zeta aqui tenis que tirarme el ulti para saltar no hay nadie aca creo que estan peleando para allá hay gente conmigo si no hay nadie estan arriba o no alla hay gente conmigo hay hay esa es la conchito mare va a flotar esta wea hay vamos para aca para aca vamos para aca vamos para aca venga hasta aca puta me confega este nubes que ahi wea aqui nos deberiamos cubrir aqui hay una cura grande que es que le cura grande? ella no hay nadie ahi ya esta la pelea vengan les tengo el ulti les tengo puesto el ulti no estamos dentro estamos dentro mira vamos aqui y lo peleamos o no o quieren ir que voy a querer hacer? si quieren la campeamos le digo vamos pelea ganemos cual es la mejor opcion para ganar? ah no irse a campear traerle fuego y ganar enserio? porque es mejor no ir tenias que meterte en una pelea que este cerca esa por ejemplo esta cerca pero va a depender de donde estamos mira vamos a ver voy a ver con drone no tenis que ir a ver tu no salgais no salgais porque si no te esta exponiendo si tengo el drone para que de salir? ese es el juego vengan a cubrirme ustedes epale hay pelea para alla voy a ir a buscar loot y aqui tambien ahi estan los locos ya estan cerca estan al lado si hay una chidola alla afuera no? estan al otro lado de la muralla vamonos vamos vamos aqui cerremos el equipo si no pueden salir si lo paso a llevar tienen un drone tambien ellos tienen la cubo no? ya ahora ahi estan ahi no van a morir un chido ahi no van a morir un chido ahi no van a morir un chido cuidado atras hay un puro culiao vivo que va por dentro vamos carlo por dentro vienes por atras viene un drone por atras de nosotros o al lado o no se algo asi donde van? ah van por alla ok estoy enviado a nadie no esa no esa no esa no esa no ay no 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 ah me mataron entre dos no 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 me quede en la orilla esta al lado tuyo pero igual me quito uno escudo entero no me hicieron cagar con la granada claro y habian dos granadas pues una era tuya y la otra era el loco y como a donde mismo tiraste la granada a donde? no la tiraron ellos las tres yo la habia tirado hacia adentro que yo pense que ustedes habian entrado entonces yo tiré granadas hacia adentro y dije la granada es mía para que no se preocuparan de la nade pero caché que los rus yo por eso no recupé porque cae hasta cerca de zon pues si vos pero me comio una granada de los locos y bueno cae exacto y te la comiste porque los locos tambien habian tirado pero como tu entraste y te devolviste te comiste las de ellos yo la habia tirado para adentro de la si vos si no iban a entrar si estaban los tres locos pues como iban si me iba a devolver ya calma chan si sour un y ¡Vamos! ¿Será mal, Dani? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¿A dónde? ¡Ahí, mira! ¡Ahí! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Vamos allá, vamos, puro team! ¡Vamos! ¡Vamos, puro team! ¡Ya, pero caemos! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Cayeron abajo! ¡Cayeron abajo! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Ahí! ¡Ahí que cayó uno solo acá, Juan! ¡Acá! ¡Puta, Juan! ¡No! ¡Me vine! ¡Me vine, Juan! ¡No tuve que ir! ¡No! ¡Nos van a hacer cagar ahora por esa, Juan! ¡Hay una allá! ¡No! ¡Una pinta! ¡Están con pibas! ¡Están con pibas allá! Ahí está un revenant. Muerto. Tocadísimo ahí. Vamos todos. 47. Falta el tercero que tiene que venir de allá. Ok. Cuidado. ¿Lo bajaste? Buena. Más lento hoy, vieja. Bueno que da, lo mismo en todo caso. Ya habíamos ganado. Toma. ¿Alguien puede abrir al medio? Vamos al medio. Voy. Vamos a botar un poco de hueá. Ahí sí. Para ir a una oscura. Nada más tiene una granada. Para sacar a una oscura. No tengo ni una mochila. Hay que armarla. Hay que armarla. Hay que armarla. Hay que armarla. Oye ahí está la cuestión de la Eva. Cuídatela. Llévatela pibe. Tienes que tener listo. Ah. Y esa hueá la guardo por ejemplo. Si me sale la de la Mastiff. La guardo al toque. Lo que sea ahí dependiendo de tu arma. Hay que pelear en la ciudad. Ahí está. Debo ir más. Debo ir más. Qué relajado jugar así. y siguen teniendo un botón para cada cosa buena metanse a la pelea acá no, 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 por acá, si están allá, si están allá vamos allá tiene un team para allá al frente, cuidado o no, no, es pura idea mía vamos que les voy a tirar el ulti les voy a tirar el ulti mío y de ahí voy a decir el ulti, vayan, no hay uno ahí dale nomás, dale nomás porque el otro está acá hay otro team parece si, ese no, 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 no no Nai Roy si está ahí no 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 Se lo culio a ese huevon y yo casi lo mate Osea, lo mate de hecho A mi me disparo un peor de espalda A mi me mató una lightning por la espalda No se, un pico Es la loca de los bajos los dos Rígido Anoche a mi me mató un caustic Al frente Si, esos eran los tres Pero no, un caustic por la espalda Si yo le estaba disparando al caustic Y apareció un caustic por la espalda No, pues bueno, si era la lifeline Si yo la maté, la estaba matando cuando te mató Está streameado viejo, vayas véalo Si se cuenta por si mismo Ah no, pues no podéis devolver Ah si, igual lo podéis ver por ahora No, bueno, fue una lifeline Si yo la estaba matando después de que los bajó ustedes dos Y había un caustic adelante Ahí la mano Es que tú tirí el dron Localizarlo Nos acercamos los tres Y yo lo escaneo Ya pues y que faltó Si yo les tiré hasta el ulti, pues bueno Yo fui Dejé que ustedes avanzaran Fui, puse el dron Les tiré el ulti Les dejé a los locos Con el dron Apuntando a los locos Y tú podíais ver a los locos Y tú no tiraste nunca al escampo Por eso se te pasó la lifeline Yo te digo, yo tiré el escampo Adelante Me mató un locos Ah, entonces te cagó la lifeline nomás Con tu dron No marcó el locos Que me mató, puse No, pues el dron no tiene No, tiene el rango de tu De tu escampo, bueno Es más corto Te marqué los dos Que estaban atrás, puse No lo caché a nadie Que estaba, puse Yo lo escuché, de hecho Por eso lo fui a matar, puse Por eso lo pillé por la espaldita No, es el audio viejo nomás Yo creo Ya, puse Ya, puse No, ese audio viejo nomás Ya, ya no llegaron Dale, dale Llegamos, llegamos Llegamos Allá Hay mejores cosas Creo que no viene nadie con nosotros Es igual son azules, son como niveles de esta buena cual Si Si Si, pues ya determinan que son Antes que los tomen Es bacán esa hueá igual Aquí suelto una Winnie O no Si Primero, están aquí Yo quiero la Winnie porque tengo dos Guayame Ah, te cagué No, la agarré Me cagaste Me cagaste, maricón Me cagaste ¿Qué más ahí? Ahí les puedo dejar eso para speed Ya, ¿qué pasa? Listo Vamos al lado, la zona por mano Llevamos la peleada ya Vamos por aquí Conecto No, vamos, vamos piola mejor Vamos piola Mira, está abierta aquí, cuidado Como pensé si el fuego no está Nosotros bajamos allí Yo la ori Yo la ori Ahí están Ahí están Voy a cruzar No sé cómo pero Por acá, por acá está la mano Mira Por arriba ahí, ¡fup! Bajo No 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 Me tiré a la lava Me quita para hacerse la mochila Después de pelear No sé, pero van a venir a buscar la caja A ver, veamos la barriga, pues viejo No 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 Miren que se desarrolla un poquito la pelea. ¿Tienen algo para llegar o no? Vámonos, entrámonos. Entremos, están aquí. Están aquí adentro, vennos. Voy a salir, voy a ir por afuera. Cúrase, cúrase. Se los bajaste a todos con esa granada. Hola, brígida, se saltó a la chucha. Vamos allá. Allá hay pelea. Estoy buscando un chaleco morado. Igual iría a ver la hueá morada. Después cae uno rojo, güey. Qué moradito. Por allí. Ya vamos a la pelea, ¿y dónde suena? Vamos. Vamos. Estaba quemando a los dos culiados. Le tiré la otra granada y cagáis. Ahí te rementizáis. ¿Pasó alguien por aquí? Está lejos. Están dentro. Están adentro, sí. Están adentro. Espérate. Me pegaron de atrás. Me pegaron de atrás. Cuidado. No. No. No, no. No, no. No, no. Me bajó. No, estaba solo ahí atrás. Nooo Esto no tenía que ser tu fin, te elegiste esta parte Había, quedamos en medio de dos team Si, ahí la cagamos 397, viejo 397, que cosa El nivel Bueno, yo estoy con El KDR 1.3 1.3 Y lo bajé, tengo 1.4 El histórico Ah, estáis matándome Ah, pero estáis jugando rank Sí No lo quiero subir Pero bueno, ya sentí No me siento cómodo En el mouse, pero ya sentí que Bien Sí, bueno 1.000 veces 1.000 veces más cómodo Falta el El attack Mele ¿El combo? Ese El Mele El Nishima ¿Hala ciudad? Tiremos a dónde están las hueas azules Dale, no va Ay, weasoles por todos lados Al final es weasoles Van a hartos, Team One Aquí, aquí mismo Aquí, ¿a dónde vamos, no? No, ¿a dónde vamos, no? De hecho, vamos a poder atacar a los que están cayendo allá Va un Team para allá Cae arriba una piedra ¿Qué sigue acá? esta es la cuestión del dani la tengo si falta un loco cuidao aquí parece que esta no estaba loco esta es la cca 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 no hay nada cuidado cuidado aquí esta es la cca esta es la cca esta es la cca ¡Eres un golpe! ¡Ah, stop! ¡Está morado! ¡No te creo! ¡No! ¡No te he hecho! ¡No te he hecho brígido! ¿Ya iba a jugar tu FTX contra el GTI? ¿A dónde? Mire me lo bajé. Tani se me va, ¿dónde estáis? Me fui, voy a jugar en el GTI Oh, me saqué con el otro botón ahora Yo me los baje a todos, llevo 6 kills Te fuiste en el mejor momento Tengo que aprovechar la calma que tengo en el chicken No sé qué va a pasar en el Call of Duty Ahora con tanto botón, voy a estar telebrígido también Jajaja Ah, bacán que trae cara acá, Dani Podré mostrar para ayudarte Para decirte lo que pienso ¿Qué parece? No, no me contestaste No te da like a streamear esta wea No quiero tener like Pero puedo jugar con un rapuleado brígido offline No, es que lo que gasta una... ¿Cómo se llama? Lo que gasta un... Un stream Comparado a lo que gasta una... Una aplicación es muy chico, toda la ancho banda Pero bueno Sí Claro Más que podía streamear pequeño Puede streamear a 360 Pero por Discord Sí, Discord Streameé a poco Oye weón Que se siente bacán ahora Al moverse weón Vamos pato No, no, no No, no Hay gente por ahí zapata Ya Ya Atrás Atrás de nosotros A ver, espérate ¿Cuánto queda? A ver, esperame aquí Vámonos uno más Vienen cruzando Tenemos que enganchar a uno pato y matarlo Así piola Campeando Van a venir para acá, así que cúbrete Cúbrete y cuando salgan de la puerta Los hacemos cagar A lo mejor se van por el otro lado y nos cagan Ya vamos a portar nomás, chao ¡Vamos! 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 Por arriba, ¿no? Como le dicen, le estoy quebrando los talones al pato Ya están reviviendo acá Están reviviendo allá lejos, mejor No hay nadie aquí Puta ahí el otro botón ¡Vamos! 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 Vamos a caer en mala posición Vamos a caer en mala posición ¡Vamos! 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 No quiero celular ahora Espérate, voy a tirar un portalcito ¿Cancía igual portal? Espérate, ¿no? ¿Custain en el portal? Ya De aquí Ven guacho Mate una Estamos salvando abajo Por eso está el portal vieja Devuélvete No viejo, devuélvete No voy a matar No voy a matar No voy a matar Necesito rechargar mi espalda ¿Te delataste vieja? No voy a matar No voy a matar ¿Cachai? Pa atras, pa atras, pa atras, pa atras No voy a matar 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 Entra, entero liviano Si, voy a vacilar con el juleador Si quieres todos me ha 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 oh oh Está bien, sí Está bien, sí, a ver, deja cachar cuánto pegué 2.715 Cachao, 11 kills, chico, Dani 11 kills Y te fuiste Ya estoy agarrando la mano, hermano Está súper cómodo para estrafiar Para hacer esos saltos culeados ¿Seguimos? ¿Quieres jugar o no? No sé Echaste para atrás, sí, en el portal Sí, se me olvida que no te fue en los portales Ah, ¿estás jugando con la Rai? Para los choros Ahí a ver si viene alguien Bueno, bueno, para que me carren Es bacán esa sensación culeado, güey Sí De que vos estáis así Sí Porque miráis a los güeyones como juegan Y claro, y decir ya no importa si me van a revivir igual Claro Intenta fijarte en los detallitos, pues, güey Bueno, vos es abicado, ¿cachai? Toda esa güeya en todo caso, güey No, sí tampoco Igual es otra escuela en todo caso Porque por ejemplo en el Tekken igual Es fácil digerir otro juego de pelea Fácil O sea, no fácil Se hace fácil Hacerle como la misma Como el mismo estilo de juego, pues, güey No sé, pues Street Fighter, ya los frames, listo Estamos Sí, sé que va a ser el guiar muy distinto, güey Porque el guiar es de tercera persona ¿Quieres jugarlo este en tercera? ¿Ah? ¿Quieres jugar este en tercera persona? ¿Se puede? Sí Conche tu madre Oh, hola guayaloca, que vale oye Pero no públicamente Tengo que jugar este en nosotros nomás Ah, ah, ya, no, entonces no Igual estuvo público un tiempo Estuvo un modo juego Es que en tercera persona, como Estáis jugando lógicamente en tercera persona Entendís mejor el entorno De la pantalla No hay que guiarte tanto por un mapa ¿Cachai? ¿Tenís más visión? Claro, güey, ese es la guay, yo me quedo corto en la visión Digo, chucha, ¿para dónde me cubro? ¿Cachai? Y quedo muy expuesto Es el lado, el cambio de la otra guay El hecho El hecho de Fumpire tener una visión culiao Única de ese juego culiao Siempre Bien Esta es la última vez que competes Es hora, yo soy el Junkmaster Marvelloso Tengo tantos testos No, manche, mi madre Cualquier gente Si ¿Qué? ¿Qué vamos a ir? Ah, Malagón ¿Dónde vamos? ¿Alguien? Ahí está Voy a la casita de atrás Lo más bacán del Apex es esa que van al choque Al choque, a mí me gusta ir al choque Es terrible lento en los juegos Si vais hasta que duráis nomás Bacán esa wea Más ahora que tenía habilidades te escapai Cachaste cuantas veces me escapé de esos healer weon Yo ahora lo miro como Más hazaña escapar Y matar Que el weon así que la campea Y la mata a todas Que el otro loco se sabe mover La wea la estoy valorizando recién Como moverse adentro un mapa Que onda De irse, de ir defendiendo Cuya hay gente acá No, 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 no Wait, 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 wait Hay dos de ellos Hay uno a la izquierda y uno a la derecha Tenemos que esperar a que se Que se peguen Cachai Aquí podís flanquear por ejemplo Empezar a irte por al lado Sí, pero todavía no la pelean Esto es lo que puede salir por allá Oh, allá están No, nunca fue No, están peleando, vamos No, 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 no No, 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 no Oh, eran buenos esos locos, a ver Vamos a ver Están buenos Oh, viola La que le hicieron es que salieron a matar al toque A esa wea le hicieron Estaban los 3 violas y salieron los 3 arrastrados ¿Cómo te digo yo? Al choque Claro ¡No, no, no! No, estoy jugando con el puro guachigato. ¿Por qué no te...? ¿Qué wea? ¿No te quieres jugar? ¿Te tienes miedo? No, 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 yo no. Yo te estás contra alguna liga, alguna wea. ¿Te tienes miedo a los NF? ¿Ah? ¿Ah? No, es que ahora todas las weas así, pues, wea. No, chica, estoy c*****. Si no, la luz puede escapar el abandono. ¿Cómo crees que me escapará? Sí. ¿Estás jugando con Marduk? Sí. Sí, sí, yo el otro día igual lo jugué. Me gané como... Me jugué con caleta rato. Va a haber sido unos 15-8 una wea así. Ya. No, aquí vamos a dos. Sí, por favor. Fuerte a peleo. Abusa harto de los altos, wea. ¿Sí? Sí, caleta. El guante tira esas cadenas que vienen alto alto, wea. ¡Vente! Una, 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 otra. Tramendo fuego con razones. Estos se van conseguiendo el costumbro. Estaban un busarium mucho más que viene. Son dos ataques. Solo es, tienes que meter miedo a вз redifabadarse. XOH, empire bien. De acuerdo personalizan cara. Es emblema de la migra, razones está el que estaba en fin. ¿In neuralgi? Detrás me intenta quedarse met gouvernement. El cigarrito maquinita con la Winnie, con la Winnie ahora que hay puro headshot. ¿Cómo subimos? Está subiendo Oh, está que esa graneta. No, 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 eso es lo que no hay que hacer, eso es lo que no hay que hacer. Está todo llenando. ¿Cómo andas ahí? Falta de todo. Oh, tengo gente contra este barrio. No sé de dónde me dispararon, güey. De arriba. Falta el escudo, güey. Vámonos, tienes razón. Vámonos. Vámonos. Quédate tú, güey. Muy sabio el loco, no hay para qué morir. El juleado me sigue disparando, hermano. Vamos a ver el escudo, güey. choir, todos los monos. Vale, rico. Que bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Los del carcador! ¡Habamos! ¡Los del carcador! ¡Habamos! Yes, es el señor ¡Pero! ¡Avamos! ¡Así que habrá en mi coûte! ¡Más, para siempre! ¡Más, para siempre! ¡Suscríbete! ¡No! Este fue este Juan Nos fueron a atacar Vámonos, vámonos Vámonos Me voy, me voy a donde se fue este Juan Este también se está yendo Cuidado, hay un Juan ahí Qué malo esto, todos los chalecos culeados malos Vamos a explorar Noooo 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 Nooo 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 Wait Well placed I'm taking fire Gonna lock down this area Scanning the area They're aiming right at you There might be something good this way At all Good no tiene que aportar i can't stay i can't stay i can't stay C'mon, c'mon, c'mon Oh la mea grande Vamos a ir para allá Ya se te voy Sorte el fuego No, 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 no Calma, c'mon No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Reloading That was the last one Nice work Oh, oh, oh He messin' around C'mon, c'mon C'mon, c'mon ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a botar una... una 301 ¿Cómo? ¡Vamos! Me faltan balas pesados Yo tengo, ven Bueno Hay que sacar la derecha Vamos, vamos, que queda muy poco Vamos, 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 vamos ¿Ahí adentro? Sí Por ahí Creo que ahora van a venir a la zona y van a tener que estar esos que vienen peleando Tienen que entrar por acá Oh Voy a apretar No Vamos No Ni si Me c*** a 100 de 1 ¿No? He El 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 Mel El Va El 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Subieron unos huevos? Hicimos mucho ruido Oye guacho Pon Debería ir a hacerte espacio y bajarte el codo ¿Por qué no te bajas ahí el codo? ¡Al pato! ¿Cinco mil? ¿Cómo? ¡Ah no! ¡El Becker! ¡Ah bueno! ¡Se unió! ¡Bueno! ¡Dale guacho! ¡Pues dale nomás! ¡Se mete al Discord! ¡Ven al Discord guacho! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Dale guacho! Ahora nos quedamos acá Ya que somos 3 ¡Oye weán! ¿Sabéis por qué? Porque en el Cod Mira, podemos practicar mucha más puntería que acá Y podemos disfrutar más rápido la weá Que acá hay que esperar mucho para enfrentarse ¿Cachai? ¡Claro! Y así practicamos dos cosas weón Porque allá también tenís poca vida Entonces no te andáis asomando a cada rato ¿Cachai? Como que te lo tomáis más en serio asomarte Porque te matan de dos balas Pues igual sirve el Cod weón Está bueno Bueno De hecho ahora tenía ganas de jugar a esa weón Tengo Si pero ya para mañana porque Para descargarlo Pero ahí para que le pongáis Voy a ver si cae Si pues yo le digo a este weón Que este weón está para caer a jugar a esa weón Es que sabes que pasa Yo lo tuve que borrar Para poner el Apex weón Jajaja Apex No por eso weón así que Voy a ver si alcanza Porque weón me bajé unos juegos que estaban gratis La S-Tor Y... Quiero jugarlo igual Por ejemplo esa weón del Como se llama la weón que le gusta el chapter Hall of Night Si es bonito el juego weón así como Y jugué un ratito y dije ah la weón bonita Hay que jugar No calma atirense que estoy viendo una weón del monitor Ah... Conchetumarees ¡Hola en este bar! ¡Jajaja! Ven aquí Geon, ¿tú estás ahí? Sí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Oye Becker tengo un mouse nuevo Buuuuueena Te compré un... un Logitech Lo de Logi Buuuuueena Logitech ¿Qué más está Choro Becker? ¿Cómo estáis weón? Aquí estamos Sequeñendo Jajaja Puta yo me compré otro día uno weón Salió violita weón ¿Salió violita weón? Sí Tengo un Razer Ateris weón Está violita el mouse weón Si yo me empecé a comprar más seguido No lo hacía Vamos a probar varios ¿Qué bolas? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? Tenemos todo looteado Vámoslo Vamos a la batalla Yo no tengo ni escudo ¿Cuánto es? He calmao He calmao He calmao Acá yo no Vamos hacia acá Acá él tiene que haber Si ven una eva Yo una Esta belleza que está aquí Necesito una Mastiff Yo tengo Mastiff Te la cambio por una eva Te la cambio por esa No No gracias Por si querías weón viejo Nunca se sabe Ay ¿Por qué te la cambio por una 20-20? Noo chido Una flatline Una flatline Una flatline Como con 90 balas Viola pues hermano Con 90 balas Es como que viene con pilas las weas Que buena hermano Sabes con cual se ocupa el ulti Del acelerante De ulti Con que botón se ocupa Con la Z Osea con el botón que tiene el ulti Tu botón de ulti va a cargar tu ulti cuando no lo tengais NITIDOS Ahí si se entiende mejor Pues viejo Lo viste y desapareció No Buen Gracias La mía el segundo piso Están looteados acá Y al principio cayeron las cajas Nooo Eh ya Eh voy a botar la Mastiff Ya Paso pa'ca Puesto una bolt Buena Yo quiero las balas Hay que saber hacer Aaaa Mira ven pa'ca Cacha esta Esta clase que te voy a dar aquí guacho Mira Uuuu No la alcance a tocar Bueno es necesario saber hacer esa wea Aaaa Para que tengo el gancho No sale mas rapido Que no lo gastas Acá están las balas Jajajajajajaja Vale es man Gottkijó Claro que donde vamos Vamos a ir Este lugar ha visto una actividad. Hostel right here. Energía de energía aquí. Vamos a seguir con la gente. Gracias. Este lugar se ve. ¿Qué pasó, papá? No está el último acá aún Vergo, caché Puedo usar eso R99 aquí Ahí está ¿Lo encontró usted o sí? No, no, no Ya saben, nadie tiene light Acá hay light Estoy listo Acérquense Porque los que entran hay que bajarlo Muerto, muerto, muerto Me recargo Voy al fondo Acá Voy, voy, voy Muerto, muerto Voy por allá Por allá Está acá, está acá Muerto Cuidado Cuidado que vienen por atrás Vienen por atrás Vienen por atrás Dale Me recargo Me devolví Está abajo, está abajo, está abajo Vamos a ayudar, vamos a ayudar Se está quemando, ándate al portal Uh, ¿a dónde? Al frente, ahí Queda ese nomás Muerte con el amigo Vete, vete, vete Ya cuando vuelvas, cuando vuelvas Uh, otro squad más Oh, ya pegué Casi Oh Bueno, y a él Sí, le pusimos colorcito Ay, sí Me había caído del audio Te le había caído El audio Te le cayó Uh, no puedo poner ready Yo tampoco, se bugeó ¿Disolvamos grupo? Ahí Era ahí tú Era yo, chucho Vamos a abrir esta Estaba Sofía caja que queda ahí Por si saca algo bueno Azul Que salió azul El chico Dani está o no? Se fue No, se fue Por qué Te quen Mm-hmm Å Сейчас Te quedé En 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 No, 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 no. Viste que para la Sison 8 están diciendo que van a sacar las ranked en solo, solitario Así he aprendido Va a estar bueno eso Esta es la pantalla po, la que decían Dani Si, oh verdad weón, no me había dado cuenta Está de vuelta guacho Si weón, está de vuelta Me está enwebeando Si también, que tiro loco Jaja, viste que te dije Dani, o sea Pato Tienes la mega sorpresa Que mierda WTF Y con el Mira con la nave de Mirach, pú weón El Mirach Voyach Vamos más solo que una Weón, este lugar es terrible apulento ¿Y cuánto? ¿Y cuánto rato vamos a estar acá? La Colombia weón Que delicia este mapa weón, se echaba de menos Si ven una bot, cabrón, por favor Ya tengo, que me ofrecí Una de Vouchon Ah, ya tengo Botos de Vouchon Cajo todo mi comercio Uh, mira Mira, mira que soy atento contigo Uh, mira que soy atento contigo Buen Uy, tu crachi No, yo tengo Heavy Lo mismo, mira ahí guacho Oh Energy Energy Epa Epa Thank you Vamos con la pista, Uptain Está vacía wón No hay gente Oh No hay gente Que sí Tiene una mochila It's like Buon Mas Estar el culado al toque Hay pato hay azul ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Evo shield 2? ¿Dónde está el arma? ¡Oh! Están reviviendo, vamos Necesito una mochila Yo estoy full ready Uff, se monta un perro Uff, se monta un perro Uff, que hice Uff, se monta un perro Uff, se monta un perro Uff, se monta un perro Están abriendo No sé si quería ir o what Vamos a ver por qué hay Tienen que haber cosas buenas Hay gente Ahí está, ahí está el portal Devuélvete, devuélvete, por lo menos Me atacaron de dos lados Me voy Nada, te apato No, no pude Está bien, está bien No, no pude 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 No pude No, no pude ¿Dónde está el otro? Ahí, 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 ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, para el otro lado No, para el otro lado Están peleando con tú Están peleando con tú tío No, no pude Ven, Becker Dale, dale, dale Si no, para que puedan salir, po, guan Ya pude, tú te vas a tener que devolver, guan Uh, hay gente No vengan Ya Me voy Hay gente, no, hay gente Vamos, vamos, vamos Looten mejor aquí, guan Looten mejor aquí, guan Sí, los ve allá no Yo estoy viendo el portal Voy a ver el tercer piso Vienen, vienen, vienen Están acá Yo los tengo, yo los tengo Looten no, looten No, tengo arma, tengo arma Espera, deja tirar, nada, espérate, espérate Deja hacer Espérense, espérense Están allá Si No, 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 no Me voy Sí Sí Un Uy, viejo Uy, uy Se ponían bueno, ¿no? Por lo menos ¡Siii! ¡Legamos! ¡Buen King's Canyon! Aún no lo puedo creer ¿Y eso que es el King's Canyon destruido? Nos están mostrando el verdadero, el verdadero, era entero bonito Era bacán eso, bueno Inicial Ese era escultado El sol era tres leones, está bien puesto Estamos jugando el sol, está mal puesto Tiene color ¿No reclamaron eso de este mapa aún? ¿Qué cosa? Que los colores son muy bajos en este mapa Ah, bueno Entiendo El brillo en realidad Lo que más me gusta como por colores El último, el blanco Es el que tiene los bonsaios Esa hueá me gusta como que veis todo claro Así que se ve todo nitido Así era King's Canyon en comienzo Claro Y después de la Season 4 se lo echaron y yo la cagao Igual se le quiere el mapa pero... Claro donde lo conocen No looten amigo Es el malo ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 que parece que hay gente acá yo quiero cambiar el alternador me apaña mucho ¿dónde están? allá eso a mi me suena porque mira hay caja hay caja al otro lado ya va adentro ¿sí? como quieran ¿le vamos? no sé dale ¿qué es esto? ¿ese que nos vienen? ¿o no? no, no, no ¿le vamos por otro lado antes? ¿está sonando? acá hay balas de shotgun mira, están tirando para allá creo ok ¿dónde hay que disparar? ahí hay una vámonos 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 ahí están peleando estoy tirando ojo que hay un buen en altura hay uno en altura está allá lo viste murió, 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 murió me cargo, me cargo calma, calma yo lo llevo, yo lo llevo venga, venga, vengan luego me devuelvo me devuelvo, me devuelvo, va para llenarme acá hay más la mitad acá hay una mitad es una pelea viene cuidado con el drone si lo tiran cura, cura, cura cura, cura cuidado con el drone vea yo me salí, patos alete puta madre te saliste? Me mató otro culiado Las pegué todas Cachaste o no? Al equipo que está adentro Estoy pegando caleta con este mouse Y eso que es el primer día Estoy incómodo se supone Pero ahora es mucho más fácil Hacer las cosas Me falta configurar Dos botones todavía No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Por la vez que me vayas, voy a ir! ¡Y tú vas a ir! Fue muy buena idea cambiar el mouse. Quizá lo haga de nuevo para probar otro. Cuando salga ahí, cuando caiga el money. ¿Qué es eso? ¡Vamos, caigamos ahí! ¡Ah! ¡Alcaleta, bueno! ¡No agarre nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Si yo lo mismo, amorito! ¡Jajajaja! ¡Vamos, vamos! ¡No agarre nada! ¡No agarre el spoo y sería... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No agarre el spoo y sería... ¡Vamos! 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 ¡A la mierda! ¡Pero me pueden venir a salvar! Creo que no cayó nadie. Es que bajé a dos locos hermano con pura pipa. ¡Vamos! ¡Grande guacho! con sentinel dando ahí, imponiendo respeto solo es que cuando te sale sniper al principio de la partida tenis que puro pegar uno es que llegáis a pegar un headshot y al toque no matáis está ahí de una falta un chalequito ahí estoy ready estaban peleando así ojo me termino llenando 17 no, arranco el bueno cuidado frente tu hijo abajo, muerto esa era, esa era me llevé la la de energía ahí está, vamos vamos, para acá mira, está bloqueado acá, pues bueno, no te alcanza está ahí medio sí, 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 no, ahora siguen ya, pues vamos sí, vamos, vamos es ahí están peleando con lo que están allá ahí arriba hay ¿Qué es eso? ¿Qué te cae conmigo? Dale, dale Ahí al frente Por allá Lo tengo acá adentro ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy, con chiste! ¡Almajame, merezcúo que sea! ¿Por qué te puedo levantar? Te da granada Guarda Yo te cubro la granada Cuidado, pato, cuidado, pato Te cubro acá, te cubro acá para que no pase No puedo pasar No puedo Pero está vivo Oh, una wea de red, sí, pensé que estaba muerto ¿Voy bien ahí, weecho? No, tenéis feo, ¿no? Sí, pero por supuesto que sí Dejamos reír Eso mismo, yo voy a dejar un portal ¿Este es tu caja o no? La desmantelamos entonces Márcame la caja, güey, por favor Nos vamos a dejar Vos cae nomás Acá ahí, a donde está la cuestión Aquí nomás Ahí te dejaron un portal Ahí está Es que está completita, güey, vieja Ah, no estaba Ah, acá entra Tiene la zona, tenemos que irlo Cúbrette, cúbrette Estoy cubierto, estoy cubierto ¿Dónde estáis tú? Vamos por acá, vamos por acá, por el otro lado, por el otro lado Oh, qué lindo, güey No, güey, no No, nogué No se, jeje No se hable que no va? Estaba ferigido No se hable no va? No te han visto? No se hable no va? Oh corre Son chotas Lo aqué Lo aqué Das Me Me la cabrón yo cacho que esta es la ultima que me juego yo me voy a comer es que probé la wea que estoy cagado de hombre esta muy bueno hermano tengo que verla tras confi que más usted compraste como un 502 G502 lo hay de hecho bueno bueno cada opción cambia todo creo que vamos a hacer genial amigo este es el campeón es el campeón es el campeón es el campeón este es el campeón es el campeón se va se va se va se va Vamos allá, vamos allá. Vamos aquí y atravesámonos. Ojo, que intenten agarrar pipa, que es un lugar abierto. Mira allá que me puedo devolver. Tengo el pipa con... Es un puro escudo buen para pipiar. Ya hay más que uno. ¿Qué hay acá? ¿Algo o no? Bueno. Lootearon de ir por allá, cuidado. Cuidado. Vamos a ir. ¿Dónde están? Parece que se fueron a unir a la fiesta del otro lado. ¿Te acordáis? Fueron para octane. No hay nadie acá. Está todo looteado. Usando grapple. Vamos. Vamos, vamos. La voy a dar para largo. Están peleando ahí. Dorm. ¡Vamos, pato! ¡Vamos! ¡Entremos, pato! ¡Diaul! ¡Vienen! ¡Vienen, pato! ¡Bueno! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Hay que ir para allá! ¡Vale! ¡No menos! Acá, ayúdenme Están aquí abajo Ayúdenme Voy Denle salsa por favor Llegao, pato ¿Dónde estáis? Está roto, está roto Muy tarde No muraron mucho No, había otro Muraron mucho en llegar Estuve paispeando todo el rato Pero me asalcean a mí también No hay tiempo Qué bajita Cuídese No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo